¿Sabía usted que hay un programa para personas que tienen ITIN con el 3% y medio? Sí, escucho correcto. Mi nombre es Yolanda y la buena noticia es que trabajamos con más de 100 bancos para traerle solución de financiamiento. ¿Cuáles son los requisitos de ese programa? Número uno, va a necesitar tener 600 puntos en su puntaje de crédito si usted es empleado, 660 puntos si usted trabaja por su cuenta. Además, el banco va a pedirle que haga un año de taxes, pero no va a contar el ingreso que documenta en los taxes. Van a usar tres meses de estados bancarios para documentar sus ingresos. Además, el dinero para el enganche no tiene que estar en el cuenta bancaria por más de dos meses. Si usted cree que es un candidato, cree que alguno de sus clientes es un candidato para este programa, favor de abocarse con nuestro equipo. Espero que esta información haya sido útil para ustedes. Hasta la próxima.